Tienes un tiro Tranquilito todo Venga el coche Venga el puto coche Venga crack Monta para el puto coche Nos vamos Venga perfecto Ay no puedo No le voy a responder Hasta que no acabe el rol Abre la puerta Voy a coger la herramienta Toma para ti Feliz cumpleaños pelirrojo Una Que es eso Coge cojela coño Una pala Un regalito hermano Coño hermano a ti no te gusta la botanica o que Vale Que mas vamos a hacer Venga cojela Cuidado cuidado tener paciencia Si si Vamos vamos Tómbate Tómbate a ver Vale yo le marco la zona a los pies hermano Vale si marca arriba Marca Ahí va bien Solo una linea Ok me pueden decir porque me tienen aquí ahora Si si porque te lo van a acabar Es que aquí vamos a poner ahora la mesa con los sandwich Las medias lunas con el jamón de oro y todas esas cosas Tu no te me ocupes Ya te puedes levantar Ya te puedes levantar hermano Vale perfecto pues toma No No Toma cojela Ah vale pues perfecto Ah pues empieza a acabar Cogela Ahí está Mira y ahora de la linea a esta a la otra Más o menos a una distancia del árbol Hasta aquí haces un hoyo así profundo Vale caña Vale caña ¿Cuánto mides? ¿No te has medido últimamente? Pues no la mascaranda que después viene un encontro por aquí o lo que sea No A ver tú A ver tú mate ahora hermano A ver si están bien las medidas que acaban un poquito más Si entras cómodo ahí Más profundo que cojones Más profundo Un poquito más A ver chavales No hacele el favo hombre Nada nada Favos ninguno A ver Quitando las piedras de los laterales Quedan un poco más No si está bien está bien Haz los bordes lisos Vamos y tengas harap macho Karol Mira que broma te hemos gastado Que broma tú la coño Que nos vamos que ya soy una broma todo Tú la que broma coño Que nos vamos para el gimnasio hermano Que era una broma que no se me encarga hacerte Ya No escucho nada No escucho nada con esta música De donde están hablando Que era todo una broma Que es una broma tú la que nos vamos para el gimnasio Venga vámonos Que simplemente te queríamos decir una cosa tío ¿Y cuál es la cosa? Escúchame Tú vendes droga para alguien Pues estamos buscando gente que venda para mí Claro Estamos pensando a ver Para nadie en este momento porque No quieres No quieres No quieres vender para nosotros ¿Ah? Que si no quieres vender para nosotros Escúchame una cosa A la de tres el cumpleaños feliz por favor Vengo Feliz Una, dos y tres Cumpleaños feliz Te deseo Vamos todos Vamos todos Escúchame tú que te crees que es una puta broma Que te puedes meter aquí con los Groves Street Family Y te puedes ir de rosita puto sopla pollas de los cojones Y sacar fotos en el sitio que nos debes hijo de la gran puta Claro tú que te pensas Te crees que somos caneguitas A ver Recapitulemos Partamos lento primero Para empezar Espérate Para empezar para hablar a mí Y te me pones de rodillas Y te quitas la puta camiseta y el pantalón Y te me pones de rodillas A ver Tomeis que que me pusiera todo esto Hombre pero ya has terminado de trabajar Ahora es todo lo que yo te diga Ahí está La gorra, los pantalones Y de rodillitas La gorra también ahí Por favor De rodillitas Ahí está esas putas gafas también que te sobran No, no, se las quito yo las gafas Ahí está Bueno pues cuéntanos, cuéntanos ¿Sabes quién soy yo o no? Eh, a ver Tu... ¿Al que golpeé en el gimnasio? ¿Al que golpeaste en el gimnasio? Sí Muy bien ¿Te vas acordando? Y el que te dijo que te fuiste del barrio con el rabo entre las piernas Y te ya estás así Tirándome Sí, sí, sí A la cara te fuiste Perfecto Te diste la vuelta y te fuiste Sí ¿Algo más? Vale, sí, algo más Tengo una lista Ponerme alguno de los que estéis siempre en el canal del disco Eh, tu amigo el calvo El que iba con la bata morada igual que tú Su teléfono va a empezar ¿Cómo? Ahí está Que el teléfono va a empezar Que me suda la polla el puto teléfono Que me suda la polla el puto teléfono No voy a gastar memoria en mi puto teléfono para eso No, no, el número del tío ese Claro Ya Pues que me lo deis Bueno, tómate vos el móvil Claro, dale el puto móvil Y que nos de el puto teléfono del que vas siempre en puta Claro, en el que te mira como hagas algo raro Del calvo Del calvo Sí, sí, del calvo Sí, con el que estabas en el tejadito haciendo fotografías De la batita morada, no me vayas a dar el de tu teléfono de... A ver, ¿en cuál tejado? ¿En cuál tejado? ¿En cuál tejado? En el que te subiste enfrente de la gasolinera ¿Pero qué, qué, qué hizo Tulas? ¿Se metió en el group, pendejo? Sí ¿Cómo se mete en el group, idiota? Nadie me vio Queremos, queremos desbancarnos, wey Pero no queremos problemas, wey De primeras Tú sabes, Tulas Acá esta gente ya se quedaron en el barrio Hay que ir poco a poco, pendejo Te estoy mirando, como hagas una mago Me da a mí que no Hombre Sí, sí, hombre Pero tú, tú que te crees Me cago en Dios, apartase No, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate No, no, no ¿Qué quieres? ¿Que empezamos a ir a tirar, macho? No, 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 no le des el tiro No le des el tiro, no le des el tiro No le des el tiro Espérate ¿Me dejáis desahogarme un momento? Escúchame, comando Como mandes una ubicación O algo raro Sí, sí Está muerto Cualquier en el número del calvo Perfecto ¿Cómo se llamaba el calvo, tú? Fumneta 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 ¿Cómo? Fumneta Fumneta Va a tener que cavar más, el hijo puto Bueno, también la bata engaña Que luego igual el pavo está cuchimizado Veremos 74695 Ahí está Muy bien ¿Lo tenéis, no? Sí, 74695 Vale, perfecto Mira, dame el móvil ¿Y a qué te dedicas tú por mi barrio, macho? ¿Qué haces tú por ahí por los tejados? ¿Qué haces tú por ahí por los tejados? ¿Para luego hacerte pajas? ¿Quieres gay o qué? ¿Qué te gustan los negritos con polla africana como la nuestra o cómo? Vale, ¿lo anotaron yo? Sí, sí, claro Sí, sí, claro Ok El móvil, envólmelo Vale ¿Para qué querías esas fotitos? ¿Qué hacías? Perfecto ¿Qué fotos? A ver, que no me vientas, que no soy gilipollas Este tío es gilipollas, me... Aparta, se me cago, yo Quita, quita, que le pego un tiro en la pierna Que no, 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 que no Yo le voy a decir algo, le voy a decir algo, ¿saben qué? ¿Qué? Y aunque hubiera hecho fotos y todo eso, no tienen ni putas pruebas Porque jamás he ido a hacer fotos Pero vamos a ver, pero si te vimos, te vio, te vio este tío Te vi yo, además Tú eres tonto, hermano, me parece a mí ¿Quién me vio? Tú, tú el funeta, el funeta esa noche donde durmía Al final le me voy encima Me parece que durmía en el hospital, ¿eh? Otra lechuguita Chilando, ¿no? Que te he visto con el puto móvil Eh, tranquilo, pendejo Venga A sacarle fotos a tu puta madre, payaso Vas a sacarle fotos a tu puta madre Al final le meo encima, ya te lo digo Eh, no lo sé, me da a mí que no Sí, sí, me da a mí que durmía en el hospital, hazme caso Hazme caso que el machetazo que se llevó en el moneta esa noche No fue una uña Eh, peluca, sin piedad ninguna Bueno, te digo que fotos no tengo y puedes revisar mi boli para comprobarlo No tengo ni nada Lo he podido borrar, no te preocupes Claro ¿Crees que soy tonto, hermano? ¿Tú quieres mirar mi móvil? Y mirar las llamadas perdidas que llevo, los mensajes que llevo Yo te digo yo que ninguno ¿Tienes creer que somos tontos o qué? Ok, bueno, ¿cómo no? Hay una pequeña diferencia, hermano, entre tú y yo Y es la boca, la boca te pierde Vacila demasiado Sí Y tú no estás en condiciones de vacilar Es la diferencia entre tú y yo Otra cosita Oye, me viniste a hablar y yo te dije el que puede, puede Y tú, no puedes Y otra cosa te digo Eso de ir hablando a la CH, por ejemplo Te coges y dices que si nosotros vamos a ir a por ti, tú vas a venir a por nosotros ¿Eso dices? Eh... ¿Cuándo le dices eso? Pues no sé, eso me ha dicho ella No, 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 no Si a mí no toques la polla Bueno, ¿eso te lo dijo ella? No sé, nos lo he dicho yo Bueno, ¿y a quién creemos? Y se lo ha inventado ella, de la nada Bueno, eso te lo dijo ella, como te insisto, nos lo he dicho yo Yo lo que he hablado con CH, es que ella es mi amiga De group, cuando estábamos antes Y lo que le dije a CH fue lo siguiente A ver, quiero saber si va a estar con los verdes o va a ser otra cosa Porque yo con ellos no me llevo, nada más ¿Y qué te dijo? Me dijo que no, que no, que yo me llevo bien con todas las personas y bla bla bla, que no quiero tener problemas y cosas así Le dije, vale, está bien, cuando estés con los verdes, tú estás con ellos y yo me largo, simplemente eso No hablaba más con ella, no sé qué historia se lo ha inventado ella No sé por qué se va a inventar nada ella ¿Y a quién creemos? ¿A ti o a ella? Bueno, independientemente de lo que sea, esa es la verdad Ahora, si quieren, la traen a la frente de aquí y aclaramos las cosas y listo Sí, hombre, ¿y qué más quieres? ¿Te damos un baño o algo? ¿Quieres que te desluchemos? ¿Quieres cavar otro húmedo? Espera, yo no he ido a tu barrio Sí, 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 sí Escúchame, 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 silencio, por favor Dejadme hablar ¿Tú te crees que me hace falta motivo para pegarte un puto tiro? Es que este tío yo creo que no sabe con quién está tratando Mira, lo único que pueden, los únicos motivos que tienen aquí para poder golpearnos, darme una paliza, si quieren Es porque el otro día los golpeados en el gimnasio, nada más Te voy a meter un tiro en nombre de los... en nombre de los... en nombre de los... Sí, sí, si tú te crees eso ¿Cuanto queráis? Lo he grabado, a ver, poneros... Ahí está, perfecto, pues nada, que comience la función Yo grabo ¿Quién va a acabar? ¿Quién va a tapar? ¿Quién va a tapar? Venga Mata a lo rápido que empieza a cobrar... Que recuerde, que recuerde nuestro nombre, Trencitas Blancas ¿Te puedes levantar y tumbarte ahí un poquito? Con el tiro a la rodilla acostado Que se deje caer Bueno, yo pensaba que... que tenías algo más de... no sé, de dignidad Para no morir de rodillas, pero bueno Ahí te quedé, venga, hijo de puta Tapar el agujero Tapar el agujero y atamar por culo Échala ahí Venga, cábala el agujero Sí, no, el agujero para el agujero ¿Quién va a taparlo? Duh, pasado un rato Estaría… todo tapado Perfecto, pues ya estaría Ahora Con GSF no se mete nadie Me llevo el coche y lo tiro al agua o algo